El vino en un barco de nombre extranjero, lo encuentra en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más sabe volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre iré marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se dejó olvidado, un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador, con una copa de agua ardiente donde se ahoga mi dolor. Mira su nombre tatuado en la caricia de mi piel. A fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizás ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. Escúchame marinero y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero y era más rubio que el aniel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras marinero, dile que yo muero por él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.